¿Cómo podemos hacer las cosquillas o estimular la planta del pie o simplemente apretar en las escápulas? Bien, verificamos que ya no tiene, le vamos a dar a la madre la orden de que ya tenemos que ser concisos. Vos mamá, llamá a la ambulancia, llamá al 107, que tu hijo no reacciona. Nosotros no podemos decir que está en paro porque no lo podemos determinar fehacientemente. Puede ser que tenga una apnea de sueño y no responda o se haya ahogado, tenga una muerte subida. Nosotros lo vamos a empezar, vamos a apuntarle a la madre, tenemos que enterrar a la madre que estaba haciendo el niño. Si estaba tomando la teta, si toció cuando estaba tomando la teta, por ejemplo toció. Si, nosotros lo que vamos a verificar ahí es, vamos a asumir que tuvo una muerte blanca, que fue por la asfixia o por la leche. Entonces vamos a hacer la maniobra de Henvich para el sotretón. ¿Por qué? Porque a nosotros, a no contar con el elemento para verificar que el corazón dejó de latín, vamos a suponer que está latín. Le realizamos, hiperextendemos un poco el cuello, la cabeza del B, golpes secos. Entonces, generalmente en el cuarto golpe, larga con lo que se haya obstruido. ¿Por qué? Porque se obstruye en la primera parte del tracto respiratorio. Esto lo podemos retratar dos veces, si no lo larga, ahí sí empezamos con las maniobras de RCP. ¿Cómo comenzamos? Primero podemos hacer cinco insuflaciones, ¿sí? ¿Vieron cómo se expandió otra vez? Bien, no tenemos que inflarlo como si fuera un globo, sino que tenemos que largar solamente el aire que nosotros tenemos en nuestras mejillas. Realizamos las cinco insuflaciones, si no responde, la podemos volver a hacer. Supongamos que no respondió, y ahí sí comenzamos con la maniobra. Como les explicaba, la anatomía del B es bien definida entre las dos testillas. Vamos a colocar, según la contextura del B, puede ser de neonato, de recién nacido hasta el mes, de neonato, 40 días. Ahí vamos a realizarlo con un solo dedo, ¿sí? La técnica es exactamente igual. Del año a los seis, siete años, es... ...